Mi escuela anterior, literalmente me dijo que fue demasiado inteligente para esa escuela. Bueno, él forma parte de los programas especializados del Distrito Escolar de Dallas. Su hijo también podría aprovechar de estos recursos. En minutos le digo cómo explorarlo y cómo hacer la inscripción. Una zona de alta presión domina nuestro estado, dejando condiciones estables, pero cambios se esperan este fin de semana. Detalles en el segmento del tiempo. Un nuevo caso de crueldad animal conmociona a nuestra comunidad. Una golpiza queda grabada en video. Investigamos acerca de cuáles son las consecuencias legales ante este tipo de atrocidades. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su edición de las 5. Les saludan a María Vargas. Nuevos métodos de aprendizaje, créditos para la universidad y programas de opción son solo algunas de las ventajas de las múltiples opciones que ofrecen las escuelas especializadas del Distrito Escolar Independiente de Dallas. Hay más de 100 programas para escoger sin ningún costo y si quiere que su hijo participe, aún está tiempo de hacerlo porque las inscripciones cierran el 31 de enero próximo. Laura Cruces, cuéntanos cómo pueden padres de familia obtener más información, cómo adentrarse en el proceso de aplicación, porque además existe ayuda disponible. Buenas tardes. Ana María, buenas tardes. Es un gran programa. Muchos papás en casa o quizás quienes son nuevos en Dallas pueden pensar que quizás la única opción escolar de sus hijos es la escuela que les corresponde por su dirección, la más cercana a casa. Pero hay muchas opciones que pueden ser mucho más atractivas para sus hijos y en dónde podrían rendir mucho más. Aquí le digo cómo descubrirlo. Me dijeron...